Presten atención a este caso. Federico Lizy Ríos tiene 25 años, en ese momento tenía 21 años, un hijo recién nacido. Por ciertas circunstancias que él ahora nos va a contar, lo acusan por el homicidio de su jefe, un electricista con quien él trabajaba, era colaborador. Se da en una situación de apremios que él sufre por parte de la policía, un comisario que ahora está preso y le hacen confesar un crimen que él no cometió. Bueno, Federico va preso, el juez que lo investiga también lo acusa, sin tener mucha prueba más que una confesión hecha en un contexto turbio de apremios ilegales. Federico va preso a Olmos y pasa cuatro años preso sin condena, cuatro años. Este año, 2019, llega el turno del juicio oral y público y lo liberan. ¿Quién lo libera? Un juicio por jurados. Un tribunal constituido por gente común, un jurado popular, que establece que no hay ninguna prueba y que además, tomando en cuenta que el comisario ahora está preso por armar causas y el juez también tiene varias denuncias en su contra, Federico fue víctima de una causa armada. Durante cuatro años estuvo privado de su libertad y ahora estamos con Federico y también con su abogado Gonzalo Alba. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos a ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, la verdad que sorprendidos por este caso. Veíamos recién una foto en la que ustedes dos se abrazaban una vez que el jurado popular determina que Federico no tiene cargos en su contra. Sí, sí, ese fue uno de los momentos más emocionantes. Justamente me preguntaban qué fue lo que ocurrió, ni bien escuchamos el veredicto y nada. Fue llantos y nos abrazamos porque claramente trabajamos mucho en el caso y te imaginarás, después de tres años y nueve meses, bueno, acá les puedo contar, recuperar la libertad, ¿no? ¿Hace cuánto que está libre Federico? Hace una semana. Una semana. Una semana que cambió tu vida por completo. Federico, contanos qué pasó en el momento en que te hicieron confesar a vos y cómo es que muere, digamos, este hombre con quien vos trabajabas. Mirá, yo lo había visto por última vez un día en la casa que terminamos de almorzar el mediodía, me retiré a la casa, todo. Sí. Y después aparezco otro día, jueves 17, y bueno, ya estando toda la policía ahí en la casa, todo. Y me llevan a la comisaría como testigo y termino siendo el culpable, ¿no? Y cómo es que vos terminás confesando un crimen que no cometiste, Federico. Sí, porque me quería ir a mi casa lo más rápido y bueno, ya no avanzaba la presión de la policía, todo, ¿no? Ahora ese comisario terminó preso, ¿lo sabías? Sí, algo tengo entendido de lo que se le acusa a ellos, ¿no? Exacto. El juez también. A ver, tu abogado quiere acotar algo, ¿sí, Gonzalo? Sí, sí, justamente sobre ese punto quería aclarar que se encuentra con conflictos en la justicia. Es César Melasso, es el juez de garantías que convalida lo que fue la investigación. Digamos, acá hubo un manejo totalmente corporativo por parte del Poder Judicial, por parte del doctor Melasso, confirmando la prisión preventiva, dictando la prisión preventiva de manera totalmente ilegal y desajustada con la prueba. Y también por parte de la Cámara, con Acevedo y Villordo, que confirmaron esta prisión preventiva y rechazaron un avias corpus. Es decir, no es que la defensa no ha hecho estos planteos a lo largo de la causa. Exacto. Él tuvo la defensa pública en un principio, que solicitó el avias corpus y también apeló el auto de prisión preventiva. Es decir, hubo intentos por parte de la visibilización de esta nulidad por parte de la autoincriminación en sede policial, ¿no? ¿Qué prueba había, Gonzalo, contra Federico? ¿Qué prueba había? Nada. Absolutamente nada. De manera directa no había una sola prueba. Lo que sí había era elementos que conectaban a Federico con la víctima. Pero ya se sabe que él era empleado de la víctima. Es decir, hay una diferencia entre pruebas de un homicidio y pruebas de la vinculación entre las dos personas. Obvio, tal cual. Bueno, las pruebas que había en la causa eran pruebas que conectaban a Federico con la víctima, pero no lo conectaban con un homicidio. Y esto es una gran confusión que se genera a nivel de investigación, ¿no? Sí. Y bueno, a lo largo de toda la investigación se incurrió en una falacia desde el principio. ¿Por qué? Porque desde la autoincriminación se desprendieron todas las demás medidas de prueba para llegar a que todo cierre, ¿no? Tenemos 40 apuñaladas, tenemos un homicidio grave. Bueno, busquemos un culpable. Acá está, ya lo encontramos. Se terminó la causa. Claro. Encontraron a quien podía dar el perfil de supuesto culpable. ¿Por qué? Porque no daba muchas explicaciones y porque tenía una vinculación. Exactamente. Aparte, vos pensá que cerraba por todos lados, para todos. Es decir, había que dejar investigar un caso grave, realmente grave. A lo largo de la investigación surgieron otros elementos. Por ejemplo, hallazgo de ADN de dos perfiles masculinos más en la casa. Mirá vos. Pero no se investigó. Es decir, teniéndolo a él detenido, ya digamos como que se abasteció lo que necesitaba el Poder Judicial. Un culpable, no la verdad. Siempre un culpable es más fácil, ¿no? Quiero preguntarle a Federico, ¿cómo fueron esos cuatro años de estar casi, tres años, nueve meses de estar preso en Olmos? Porque en el medio vos fuiste papá, Federico. Bueno, fueron cuatro años bastante complicados, ¿no? Tratar de salir día a día adelante, tratar de no pensar mucho. Es un golpe que te golpea bastante, ¿no? No se lo deseaba nadie, ni para el bien ni para el más. Es un lugar donde no quisiera estar nadie ahí. Sin duda. Federico, ¿cómo te devuelven esos cuatro años? ¿Qué vas a hacer ahora? Tiempo perdido de recuperar con mi familia y bueno, en los cuatro años, más vale que no te lo va a pagar nadie, ni con plata, ni por más cosas que tengas, no te lo va a devolver nunca nadie. Son cuatro años perdidos de tu vida. Son cuatro años perdidos de todo, aislados, de todo. Federico, ¿qué sentiste cuando vecinos, gente común, en un jurado popular, te devuelven lo que no te dio la justicia, tu libertad y tu inocencia? La gente se llevó del principio de lo que se iba hablando, ¿no? Yo nunca tuve contacto ni con ellos ni con nadie para que me digan, bueno, decirles, bueno, dame la libertad por tanta plata o por algo. No, la gente se dio cuenta y surgió de... Ellos fueron los que me dieron a la calle. Y yo sé que aplaudieron en ese momento, ¿no? En que te devolvieron la libertad. Sí, sí, aplaudieron. Fueron momentos que no lo podés creer. Cuatro años y de repente doce personas que te den la calle, cambió, cambió un montón. Doctor Alba, es un caso en donde además queda un crimen impune, que es el del electricista con el que trabajaba Federico, además de que lo metieron preso cuatro años siendo inocente. Exactamente, es como te decía, como se cortaron todas las líneas de investigación. Es decir, tenemos un culpable, la prueba si la acomodamos un poco, la direccionamos y bueno, a juicio va a ir. El crimen va a quedar impune y hay otra de las cuestiones que es para poner de resalto. Muy probablemente, y esto es grave, muy grave a nivel de la administración de justicia, Federico ante un tribunal hubiese terminado condenado. ¿Por qué? Porque la autoincriminación tiene una invalidez jurídica que tiene que determinar un juez y que no la invalidó ni el doctor Melasso ni la Cámara. Entonces, el tribunal hubiese claramente optado por el camino que optaron los jueces. Es decir, el Poder Judicial tiene un manejo corporativo en este punto. Y estoy casi seguro que Federico hubiese terminado condenado. Y a una pena muy alta. Entonces, esto es grave. Esto es muy grave y hay que visibilizar esta cuestión para que se entienda por qué el juicio por jurados es importante.